...módulos de 45 por 45 centímetros, el artista es Andrés Compañucci... ...del otro lado, Guillermo... ...que descubre Mariano Barbeito, del Saboy Hotel Buenos Aires... ...la obra junto al tenista argentino de siglo. El Supermac, zurdo como Villas, representó a uno de los grandes rivales del argentino... ...en diferentes momentos de su campaña. Villas es uno de los contados tenistas que tiene récord positivo contra John McEnroe... ...con seis victorias y once partidos oficiales.